Y el invierno en su derroche me llena de soledad. Hay tanto frío allá en los cielos, que la luna se ha escondido. Y ya no alumbran los caminos que antes solía alumbrar. Caminante de la noche, no detengas tu camino. Que este cielo tempestuoso va marcando tu destino. Ha terminado el frío invierno y la luna se ocultó.